apartamento este es un apartamento que vale de 65 mil dólares de dos cuartos dos baños construido en 1971 está en una unidad muy bonita está amoblado es la administración es menos de 300 dólares al mes tiene dos cuartos dos baños en sus ventiladores tiene su zona verde tiene todo llamar tiene su piscina comunal llamar a sergio jaramillo 2394 40 41 04 muchas gracias